El castigo sobre las cuerdas Le va a dar la raileta ¡Ojo! Por poco Por poco comete una falta Pero este rugby parece que no va a marcar nada ¡No va a ver! ¡Está ciego! Combinándose a la perfección en estos momentos Govinch Buscando la rapidez Para poder llevarse la victoria En este encuentro Y retirar sus círculos Tremendo impacto de Puerta de Da Vinci En el rostro de Cava Buen juego de cuerdas que tienen estos luchadores Y ese subió a la tercera cuerda Vamos a ver qué es lo que prepara ¡Lajajajajaja! ¡Bonito! Una mortal hacia atrás Y... Solamente llevaste a dos Solamente llevaste a dos el conteo en estos momentos Por poco esta mortal tenía más efecto Que solamente esos dos, tres segundos Piquete a los ojos Uy, eso es ilegal Piquete a los ojos, imposible Árbitro, referee ¿Dónde estás? Estaba buscándole Castigos cortitos Oye, eso debe doler Como no tienes idea Le acaba de pisar Los deditos de las manos Le acaba de hacer su manicure Y la cutícula La que está sangrando Ahora lo lanza sobre La pierna de su compañero Le dice yo No hice nada Se pegó solito Le está metiendo castigo ahí Sobre el esquinero Ah, el cuello Le está quitando el aire No puede respirar Distrayendo al árbitro Precisamente Cabo para el que Farid Puede hacerte la suya Se ha aprendido muy malas artes Este Farid Y nuevamente Se ha ensañado con los ojos Y otra vez Piquete de ojos Ahora ya lo está dejando sin vista En una de estas Hasta en los rasgos Una de las hijas Preparando tremendo impacto Farid Rápido a la carrera Va a la cuenta Y solamente llega a dos Mientras tanto Buscamos demandando El árbitro Que cuente más rápido Castigo ahí Sobre la espalda Patada A la cara Patada A la espalda Lo pone de modo Para meterle un puñetazo Un gancho ahí Sobre Sobre la cabeza Enrique o mejor sería Y ahora se queda dolido Le hace El cambio Y se sube Hasta la tercera cuerda Para volar ¡Mucha sensacional! ¡Muchas sensacional! ¡Muchas sensacional! ¡Muchas sensacional! ¡Muchas sensacional! ¡Muchas sensacional! Y ahora ¡Muchas sensacional! Tremendo castigo Sobre la espalda Sobre la madre Y ahora lo residió Con tremendo cachetadón Ahí Sobre el cuello ¡Uno! ¡Dos! ¡Nada! ¡Nada! Solamente nos quedamos en dos El encuentro aún continúa Van a tener que hacer Bastante más Estos muchachos del fucking club Si quieren llevarse La victoria Imagínate Mi estimado chocón Escuchar al público Cuando comienza el ponteo De los Uno, dos, tres segundos Nos quiere escuchar A todo el público Castigo ahí Sobre la esquina Uno, dos Al dos por uno Está barato el golpe Está barato Oye Tremendo machetazo Las palmas arriba Vamos a las palmas arriba Así como lo crea Nuestro luchador Apoya el Gargavich Está pidiendo El apoyo del público Y se lo está brindando De muy buena fe Está calentito Quiere entrar Está como Perro rabioso Jaula Tremendo patador Le acaban de dar Que hasta a mí me dolió Ya tengo yo Más dolor que ellos La cuenta solamente Llega dos Y te le pediría Al público que busque Si por ahí Por el suelo No ha salido volando Un disco de la columna De Alex Godfrey Después de esa patada Está impaciente En el otro lado De la esquina La esquina roja Quiere hacer el relevo Pero su compañero No está con el Tremenda deslocadora Que le está Ocasionando Y otra vez Castigo sobre el cuello Una segunda Doble deslocadora La palmas arriba Colteo Uno, dos Y uno, dos Todavía no logramos Llevarnos esto Tony no podemos Cerrar todavía Este encuentro Va a hacer el relevo Ahí con su compañero Ya se lo hizo Pero le va a meter Tremendo Uno, dos Estos están A dos por uno Y su compañero Está Incansable Ahí en la esquina Que quiere entrar Pero no llega Para hacer el relevo Esperando En estos momentos El relevo Da Vinci Mientras que la peor Parte del encuentro Se le está llevando Godfrey Que no logra salir De la esquina Rival He visto a Godfrey Salir de estas Y de otras peores Esperemos Que así sea Durante esta noche Pero Por el momento Está sufriendo Está sufriendo Dos por uno El dolor Combinándose En estos momentos De fucking club Le dan ahí Un saludito A Da Vinci Se le impulsa Oye Lo acaban de derribar Acaba Arremetiendo Un tremendo Lazo Así De ser Una parida Se van a combinar Se van a combinar Se van a combinar Plancha con castigo Plancha con castigo Eso de Dos Dos Uy Que conste Que te dejé contar El uno Dos Tres Pero nunca llegó Muy amable De tu parte Pero yo pensé Que íbamos a tener Campeones nuevos Yo no sé Cómo está resistiendo Tanta 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 Patada Tanta Golpe Tanto Ahí sobre la cabeza Que le van a desfigurar El rostro Y de eso vive Efectivamente Impulsándolo Contra la esquina Defendiéndose En estos momentos Y patando En el rostro De Farid Buscando altura Buscando altura ¡Dobre patada Goladora Señoras y señores! Está sacando La carga Esta de energía Que tiene Pero si queda Estonado ¿Qué está pasando? Cayó mal Y se quedó Lesionado Ahí con esa Doble patada Goladora Vamos a ver Si se logra Recuperar Y llegar a su esquina Para dar El relevo Y aprovechar Esta situación Haciendo un esfuerzo Sobre los manos En estos momentos Bob Blue Y mientras que Da Vinci está desesperado Finalmente le da Un relevo Dentro a Da Vinci ¡Castigo! ¡Castigo! Sobre el cuello ¡De arriba! ¡Dobre patadura! Una vez más Vamos a ver Si se lo lleva Sobre el aire Sobre su propio compañero Tremendo costal de harina Castigo sobre la pierna derecha ¡Castigo! ¡Castigo! Solamente llega Dos de la cuenta No ha sido suficiente La energía de Da Vinci Sin embargo Ha logrado balancear Un poquito La situación En el cuadrilátero Pueñenlo al público Todo impidiendo A todo el público Saludar Entró rabioso Pidiendo al público El público Se lo están dando Vamos a ver Si recupera energías Porque por lo pronto La pelea se estaba Inclinando para el otro lado De parte de Kava Le da relevo A Farid Que está buscando altura Una posición de Arlissi Morrides En estos momentos ¡Uy! 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 Y en estos momentos Está que no sabe Cuál es la izquierda Y cuál es la derecha Da Vinci Está implorando Toda la ayuda del cielo Cargar a bomberos Vamos a ver Si le hace relete No se logra quitarla Y le tremendo castigo Ahí Sobre la espalda De Da Vinci Está Está entrando El relevo Una vez más ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Subtitiendo los aires Rosary para impactar Ahí a París ¡Vamos, gente! ¡No, gente! ¡No, gente! Está metiéndose Y ganándose el público El público le responde Por favor Y yo creo que sí No, Román está De la ciudad Entrando A ver a su compañero Pero Da Vinci Está haciendo de las suyas también Lo acaba de azotar De una terrible manera En el centro De cuadrilátero Y en estos momentos Los cuatro radiadores ha quedado inconsciente los cuatro están absolutamente noqueados vamos a subirlos y nos ponemos sobre la espada y nosotros ganamos esta noche por supuesto hacemos la nuestra, vamos a ver quien se recupera primero, los cuatro absolutamente cansados, el refri ya está haciendo el conteo vamos a ver quien se levanta primero porque de los cuatro de los cuatro ahorita no se hace uno, están demasiado agotados están intentando todo lo que puede, están tomando toda su energía con tal de poder levantarse, ponerse de pie, ya están los cuatro juntos enfrentándose tuya, mira toma te adoro, te apresto están al uno por uno tienen cansancio estos luchadores toma, toma, toma y te doy para que llegues a tu cansada los campeones tomando todo el control de la situación lo salvo, lo salvo de milagros tremenda equivocación tremenda equivocación y esto suele costar caro normalmente acaban de derribar en esta época la salva fue empatada de parte de Cava una segunda pasada de parte de Fai esto podría ser el final efectivamente le está dando por todo lado y está haciendo la serie de Cava, se va a acabar vamos a ver si se recupera o levanta intenta recuperarse como Dios delante en net uno, dos, dos nos salvó nos salvó de milagros entró con una flecha y le quitó la tocada de espaldas para que no llegara el tercer segundo uno, dos, dos, tres, nueve, nueve, nueve y no llegó nunca el tres estuvo a punto de llevarse la victoria en este momento Farid arremetiendo contra Da Vinci llevándose la peor parte este castigo sobre la espalda con las dos rodillas y ahora castigo sobre la cara tremendo esto nunca lo puedo perder tremenda bola desde la tercera cuerda o desde la segunda ya lo vi bien porque fue demasiado rápido te dijo dos, tres, nueve pero si era tres está tocando, está tocando la cuerda por eso el patado por la cuerda no se puede hacer cobertura mientras un luchador está tocando la cuerda y esto lo sabía muy bien Farid anuló por completo el poteo al tocar la cuerda con su pie también se estaba confundiendo porque yo casi le daba el tercer segundo se acaba de llevar de propina un rodillazo una roja de clavar de cerebro en el centro del rique en estos momentos ya con tantos golpes más bien se le están acomodando porque desacomodaron a tener desde la primera definitivamente uy, vamos a hacer algo derecho la mejor movida de la historia de la lucha de 10 el rodazo de Cravi el rodazo de Cravi la marca de fábrica la especialidad de la casa pero abajo se está llevando otra lucha que no alcanzamos a ver desde este lado mi estimado chamorro mira, ve como se están pegando con todo y ahora van con el público se meten ahí con el público que no sabe qué hacer si vieron el cuadrilátero lo ven afuera porque se están golpeando en la mesa con la silla con todo cuidado que hasta le da un botellazo la pelea también sigue está abajo pero no puede encontrar hasta que están los dos arriba no puede terminar no puede terminar la especialidad de la mesa arriba y ahora ¡Vamos a ver si! ¡Vamos a ver si lo confirma la decisión! ¡Los ganadores! ¡La U! ¡Campeones! ¡Los ganadores!